Guau, 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 guau ¡Vale, cintros! ¡Cintros! ¡Cintros! Si me tiene un flow, esa es mi pista Por eso te lo hago de la forma más distinta Soy un detective, saber que tiene pista El Disfru con te cuartos tiene un problema de pistas Ah, bueno, y se acabó un el cotón Porque no creo una secuencia de una fecha anterior A mí me gusta caracas y que tenés muy flow Pero si la fruta está podrida, no decores el cajón Es el sueño que te dijo, no te ganas con la rima De la fecha anterior, es el serio tiro y día Ese es el problema por lo cual este no cicatriza La herida no se sana si la manchas todo el día Pero bueno, para ellos disimulo Te copiamos en alguna copia hablando de mis rulos Somos rulos, también sos clásico ¿Quieres ganarme con acotes básicos? Ey, una pregunta es una cuestión de concentrismo Me está contando solo mí y todos pensamos lo mismo No sé, lo digo, confiando en mí y superándote a vos mismo A vos te digo, te tirás solo la voz en el ritmo Eso que es verdad y se siente regateído Entonces cuidado que no sale nadie vivo Pues para que el asesino pasó desapercibido Yo soy perdido, yo en el sable Usted es pampa, yo siempre más reconfortable Antes eras bueno, eras insuperable Pero te pasas bocheando y ahora sos tan acotable No, no soy insuperable Yo soy solamente difícil, el resto es la que hable Si, son las mismas dos en la mañana Solamente que se anda y después de la marihuana El último día no tengo voz El mejor de la improvisada Que el contenido es distinto y es por eso que he ganado Eres insuperable, eso es lo que has contado Se hacía llamar invencible y no recaguen a palo ¡Eso! 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 ¡Gracias por ver!